Ser o no ser, E.A.I.L. Podcast, es un podcast original de Valencia Producciones y Mauricio Navastalero. El primero en decirlo fue William Shakespeare. El gran dilema de la vida es ser o no ser. Lo escribió hace 422 años y eso aún sigue siendo el punto clave de la vida. Al igual que pasa con la ley de la gravedad, por mucho tiempo que haya pasado, todo lo que sube tiene que bajar. Y todo ser humano es o no es. E.A.I.L. Podcast. Soy Mauricio Navastalero, escritor de Azúcar, La Mujer del Presidente, La Otra Mitad del Sol, La Lectora, Pura Sangre, entre otras. Y afanado por ser o por no ser, he decidido conversar en este podcast con personas que a mi parecer son. Lo hago para buscar inspiración. Y yo soy Germán Daniel León, ingeniero y diseñador de sonido y amigo de Mauricio desde hace más de 20 años, con quien toco en una banda de rock en la que aún no logramos ser músicos. Lo acompaño como ingeniero de sonido y como conversador en esta aventura de buscar personalidades que son. Pero ojo, nosotros no solo somos los payasitos que damos la cara. O más específicamente, en este caso, los que daremos la voz. Hay gente muy, muy importante detrás de este podcast. El equipo de Valencia Producciones, que es nuestra casa productora. GDL Sound Design, los encargados del sonido. Y desde La Fría, Toronto, el maestro Camilo Correal, compositor de nuestra música original. Hablaremos con personalidades que son y que tienen el valor de ser, como por ejemplo, Alejandro Rial. Entonces, yo ya respeto más el otro lado, la persona trabajadora, la persona que se la ha luchado, la persona que no es de apellido, la persona que se ensucia con uno, la persona que trabaja y que dice, vamos a hacerlo hasta donde toque. Entonces, me marcó eso desde muy chiquito. Y algo que decíamos con mi hermana hace poquito, de bueno, somos centro, derecha, izquierda. ¿Qué somos? Lanzamos una nueva corriente política y somos gómelos humanistas. Camilo Pardo y Camilo Sánchez son los de Fox News. Que nos gusten o no, son... Ya salí Tremágico con mi novia. Salí Tremágico. Camilo solamente conoce Disney. Sí, sí, ya la anda acá. Bueno, ahí está el ejemplo. Me pasó algo con Valeria, muy chistoso. Si es que estamos en el Salí Tremágico, ya la última atracción que nos subimos fue a la rueda esa grande donde se ve todo el parque, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando como, ay, ¿cuál fue tu atracción favorita? Decir, ¿no? La que más te gustó tanto. ¿Cuál crees que es la más bella? La más bella, pues, la más tranqui. Entonces, sí, yo creo que el avión. Que hay un avión de avianca y que es la atracción. Y subirse al tono del avión. Y yo dije, pues ahí, ni siquiera nos subimos. Le dije, o sea, es tan mala que ni siquiera nos subimos. Y Valeria me dice, esa atracción es reclasista, ¿no? Yo le digo, sí, ¿no? Le digo, marica, tienes razón. O sea, me entró una nostalgia bonita de que, amor, qué chimo, ¿por qué? Y ya entraron un avión. Hoy no entré, pero la primera vez que viene esa alitre mágico, maldita sea, si quería entrar en ese avión, o sea. Dentro de la gente que es, hay una persona que desde que tengo uso de razón, es lo que le da la gana. Mi hermano Germán Navas Talero. Ese reloj era de Hernando Navas Ángel, un tío nuestro que era médico. Entonces, a él le cambiaron y le dieron un reloj mejor. Entonces, Graciela, que era la esposa de él, tenía ese reloj y me lo iba a dar a mí, porque quería regalar. Entonces, yo le dije a mi mamá, le digo, no, que haga un esfuerzo a él. Que le cueste. Sí, nomás nos retaba y está bien, nos obligó a pensar en que podríamos hacer algo. Entonces, Chela le dijo, pero ¿por qué? Y le dijo, no, hasta el último centavo. Diez pesos fue, más o menos, que recuerdo ahorita. Entonces, yo comencé a ahorrar y ya tenía como siete pesos. Chela me lo quería, ya, ya, ya. No, hasta que no reúna el último centavo. Robinson Díaz y Adrián Arango son esposos, son artistas y, sobre todo, son. Yo también estoy luchando por ser, Mauricio. Me ha costado mucho trabajo. A veces siento que estoy como saliendo del clóset con muchas cosas en mi vida, porque fui muy maltratado. Eso me ha costado mucho trabajo hoy en día. Y he pasado por muchas crisis con la mona. Yo amo a mi esposa, Mauricio. Amo a mi esposa con el alma. Lo que tú dices de ser o no ser, a mí me parece ridículo. Es como, o sea, ¿cómo se puede poner en duda algo que es real? O sea, ¿tú tienes el pelo mono? Sí. O sea, no hay ninguna duda. O sea, ¿qué duda hay de que yo tengo el pelo rubio y crespo? O sea, no hay ninguna duda. Entonces, como cuando yo veo a tantas personas sufriendo a mi alrededor. ¿Por qué dirán? Como, no sé quién soy, voy a salir del clóset, no sé qué será. Yo miro así como que, qué putas. Poco antes de irse del planeta, Frank Ramírez habló conmigo en una entrevista inédita en la que no deja duda de que, a pesar de no estar entre nosotros, fue y sigue siendo. Ah, la violencia también, sí. Era ya el asunto de mi general, Rojas Pinilla, ¿no? Que yo me acuerdo de muy niño, viendo los famosos, los llanos se llamaban los espachurrados, que era la gente que botaban desde los aviones y se los encontraba unos regados por todo el piso, pues por todo el llano, ¿no? Habían muchos cadáveres, que era la gente que botaban de los aviones. Mauro fue el pupilo escogido del maestro Pepe Sánchez. En una conversación también inédita, Pepe habla con Mauro de cómo hizo para hacer. Claro que la televisión la encontré de pura casualidad. Yo no sabía muy bien qué hacer, yo estudiaba Derecho, porque mi hermano Miguel estaba estudiando Derecho. Después me aburrió el Derecho, me metí a estudiar pintura, pero paralelamente a eso ya había yo entrado como locutor a la radio y después a la televisión. Y a mí nunca se me ocurrió que yo me pudiera dedicar a esto, para mí era una cosa transitoria, una manera de ganarme un buen billete y soltero, joven muchacho. Ser mujer en un mundo que hasta hoy sigue siendo masculino, es tarea de titanes o titanas. Amaranta Hank, una inteligente, valiente y bella mujer que un día se aburrió de no ser y ahora es. Cuando recién me casé, me pasó algo y era que me buscaba mucho sexualmente mi esposo. Jorge Enrique Abello se paja una buena controversia con Mauro en la que confiesa que él no es lo que la gente se imagina. Si yo te muestro cómo me veo yo al espejo, pues no me veo así. Yo me veo con una frente muy grande toda la vida, muy estilo Frankenstein, con el cuello muy corto, sin barba, lampiño. Tengo tres pelos en el pecho, Hugo Paco y Luis, que me toca afeitar para que no sea un chivindrín desvergonzado, que si voy a la playa sople el viento y se sienta ese horror. Tengo los tobillos flacos y las piernas delgadas con un tronco con una capacidad toráxica muy grande, dedos muy largos, delgados y el pelo me crece para arriba chilindrado. Pedro Alonso encarnó a Berlín en la Casa del Papel. En su paso por Bogotá, invitado por Smart Films al Festival de Cine, hecho con celular, dejó en claro que es un tipo excepcional, como actor, pero sobre todo como Pedro Alonso. Me interesan las vías esotéricas, las vías de índole espiritual, el conocimiento, la introspección, seguir investigando en mí mismo, tener una perspectiva sobre el mundo. Pues todo lo de la obra propia lo voy metiendo ahí. Pero sí es verdad que en el centro de ese viaje, de ese viaje que se va a titular seguramente La nave del encanto, hay un tema principal que cuando lo abramos al público seguramente va a ser el que más opiniones de todo tipo puede desatar. Daniel San Pedro Espina se fue de la revista Soho y de la decadente revista Semana. Se volvió youtuber a los 40 y corriendo un gran riesgo se ha ido convirtiendo en uno de los humoristas políticos más vistos en Colombia. Nos recibió en su casa y reveló por qué y cómo hace para sobrevivir al odio de sus criticados, a sus dudas y al ego que amenaza cuando se alcanza el éxito. Me di cuenta hace no mucho en Twitter cuando me enganché con una pelea de alguien, no me acuerdo ya si uribista o petrista, ya como que da igual, era una cosa de esas radicales, furiosas que le empiezan a pelear a uno y no sé, y uno se engancha como un idiota. Entonces, ah sí, dice esto pero no dice nada, no sé qué. Pues yo sí dije de la vez de eso, también dije, mentiroso, usted lo que es es un calvo acomodado, pues más calvo. Y cuando me di cuenta, llevaba media hora que habría podido invertir en jugar con mis hijas, en cualquier cosa, discutiendo con un desconocido. Ser o no ser, he ahí el podcast, es un viaje al interior de nosotros mismos a través de personas que nos inspiran y nos controvierten, personas que se han decidido a ser, puede que nos gusten, puede que no. Lo cierto es que a ellos poco les importa, se aventuraron por donde su esencia les indicaba. Y a mí me gusta conversar con gente que es, porque a pesar de tener ya muchos años, no resulta fácil. Nos negociamos, nos disimulamos y a veces nos traicionamos. Nos traicionamos tratando de que nos quieran, nos traicionamos tratando de que nos den un trabajo, nos traicionamos tratando de ganarnos una simpatía o una amistad y le damos la espalda a nuestra verdadera esencia. Inicialmente tendremos dos episodios al mes, cada episodio durará lo que tenga que durar. No se trata de entrevistas, se trata de conversaciones que a mi parecer son lo más parecido a ser el amor y serán conversaciones que durarán lo que tengan que durar, una hora, hora y media, dos horas, en fin, el mismo tiempo que se toma un trancón en las calles bogotanas. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast y no olviden suscribirse y darnos like. Así seguiremos siendo. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navastalero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Supervisión editorial por locutor.com. El diseño gráfico lo hace Germán Daniel León III. La música es de Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual no sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.